Estamos de regreso con más información, pero esta vez en el ámbito deportivo. Mi querido amigo Enrique ya se encuentra aquí conmigo en el estudio. ¿Qué nos tiene para hoy? Estoy emocionado. Hola, Silvana. Bueno, tiene que ver con el equipo de los Utah Jazz, amigos y amigas, ya que ayer enfrentaron a Phoenix Sanks, pero esta tarde el equipo ya estuvo de visita en un hospital de Nillo. Así es que, bienvenidos. Comenzamos primero con el partido. Así es, pues. Comencemos, amigos, con los Utah Jazz que se asaron con la victoria frente a los Philly Sands ayer miércoles. Ayer miércoles por la noche, amigos, en el Vivir Esparco, Varela, 21 puntos. Anotó todo Robert Mitchell en esta ocasión. Mientras que, bueno, Joe Ingo, amigos, batió su récord de asistencias con 11. El Utah Jazz, amigos, aplastó por 116.88 a los soles de Phoenix. Nuestro equipo recibe este próximo sábado a las 3 de la tarde. Mire usted, algo inusual, ¿no? En este horario a los San Antonio Sports. Ya para terminar, lo cerramos también con básquet. Y es que como cada año, amigos, hoy y esta tarde, jugadores del equipo de los Utah Jazz, además de las porristas y la misma mascota del equipo, estuvieron realizando la visita anual, amigos, al Hospital de Primary Children's de Utah, siendo pues una sorpresa, ¿no? Tanto para los niños como de sus familias en este evento. Los medios de comunicación, bueno, fuimos invitados, amigos, a esta visita, en la cual, pues, nos dieron la oportunidad de obtener video, fotografías y realizar entrevistas. La interacción entre jugadores y los niños, amigos, fue en el playroom del hospital. Entre los jugadores ahí presentes, como lo ven en su pantalla, estuvo Donovan Mitchell, amigos, estuvo Ricky Rubio, en español. Estuvo Derry Favors, Grayson Allen, estuvo Jaegh Crowder, Dante Exxon, el australiano. Estuvo también George Aniang y Roy Oneol, amigos. Todos ellos, pues, jugaron diferentes juegos, ¿no? Con los niños, se tomaron fotos con ellos, haciéndoles, pues, pasar un rato agradable. La visita duró, pues, una hora, amigos, fue de dos de la tarde a tres. Y, bueno, Ricky Rubio, el español, nos habló de esta experiencia. Sí, bueno, pasando malos momentos aquí en el hospital. Nunca son buenas pasar aquí muchas horas, pero como mínimo venir y poder ayudar y sacar una sonrisa a los niños es muy gratificante. La verdad que muy buen gesto de parte de los jugadores de la Ocita y a Silvana. Estuvo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos. A ti, gracias, Enrique. Ya sabe, usted también le agradecemos por vernos y ya sabe también que usted cuenta con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!